Música 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 Me luchan en la escuche Vamos a grabar Te doy la línea por favor Estos vengos muy fale곤 Ya sabes como explicando porque Son movido desde chico No tal vez me recuerdan de que figuero La de Nigris, Poichol Domingo Los Madrazos y Big Brother La estrella mas grande de Multimedios ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que nos podemos llevar bien, o sea, a pesar de que te hueles a caca, o sea, a pesar de que, pues, si vas a andar con esos atuendos de payaso de crucero, yo como quiera, la neta... ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a aventar un tiro, el escorpión y el servidor, y la neta, si ya no vuelvo a subir historias es porque le puse una putiza, y es lo más seguro. Me tocaste, perro, eh. Ponme esto, ponme esto. Estaba en el contrato. Estos son menos pesados. ¿Por qué me estás pegando? Por eso, entonces nada más, ya van dos veces. ¿Cuáles dos veces? Ya van dos veces. Bueno, sin tocar. Sin tocar, sin tocar. Sin tocar, sin tocar. Yo estoy tocando, yo estoy caminando aquí. Al litro. Voy a agarrar el control así. No podemos vivir así, güey, eh. Voy a agarrar el control así. Ay, mi celular. ¿A dónde queda mi celular? No sé, no sé. Mi celular. Yo me estoy acomodando. Bueno, ok. Pero eh, aquí estamos los dos. Yo me estoy acomodando. Estamos los dos. Ok. Yo me acomodo siempre así. Así voy a ver la tele. Sí, aquí dame unas mamás. Al final quedaste puesto, eh. Ah, huevo, pendejo. A ver. ¿Me la prestas para ver si yo puedo? Esta de 50 kilos. ¿Cuál? Esta. Esta. Carga. Esta. Carga. Carga. Qué puto. ¿Eh? ¿Ves? Ni sentiste. ¿Cómo no, pendejo? No te pasas las manos. Pues, bueno, yo no sentí nada. Aprende a perder, pinche poncho. No seas ardido, cabrón. Ya. Chingado. Yo, yo, yo la neta, yo, yo sí creía en ti y no se vale. ¿Ustedes lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Ah, pues con razón te va tan mal en la vida, cabrón. ¿No lo vieron? Por eso vale. Oye, güey. Hoy se está corrido todas las televisoras. ¿Así le vas a hacer? ¿Así le vas a hacer? Sí, mira. Multimedios. La Visa Monterrey. Estrella TV. Todos te pinche corren. Todos me corren. Y ahorita todos me hablan, ¿verdad? Ja, ja, ja. Dieciséis. 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 No me toques, no me toques, no me toques. No me toques de qué, pendejo. ¿Ya me viste cara de Chávez o qué? ¿Eh? 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 Tanto trabajo le costó ponérsela. Ja, ja, ja. ¿Eh? 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 No tengo nada porque soy fino, wey. ¿Cuál eres fino, cabrón? Soy fino, europeo. ¿Y dónde? Pinches partes nobles rosas, fosfo, 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 la cola. Ja, 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 ja. No te rías, no te rías. Demasiada explicación, wey. Y lo ¿qué? La gente... Disculpe, amigos. Voy caminando en pelotas y me brilla la cola. Señora bonita, lo siento por que escuche este tipo de gente corriente, por eso no me gusta... Bueno, te reto, te reto ya, señora bonita. Mira, te voy a decir primero, vamos a aventarnos unas vencidas. Me diste una patada en los huevos. No, no es cierto. Yo estoy hasta acá. Tienen la repetición porque esto no se puede quedar así. Si no tienen la repetición, este pedo no se vale porque yo sí quería vivir aquí. ¿Vas a aprender a perder o no? Ya, güey. Tal vez en 10 años te hablo yo a ti. No hay pedo. O sea, yo lo que quiero es que alguien diga. Que alguien diga. Pues vas a regresar. Que alguien nos diga si hay alguna repetición y muestren dónde me patea con los fósforos. A ver, ¿qué tenis traes? Muy jodidos. Ah, no. Personalizados. Personalizados, sí. El propio ignorado. El propio pinche verel. Me dio una patada en los testículos. En eso me tuve que concentrar en esto. Perdí la fuerza y me ganó. Yo le iba a ganar. Ustedes estaban viendo. No se vale. La neta, soy orgullosamente regio. Amo mi tierra. Amo mi ciudad. ¿Con cuántas primas estás casado? Y me encantan las pinches montañas. ¿Con cuántas primas estás casado? Nunca me he casado con ninguna. Ah, entonces no eres regio. Pichichafa. No mames, güey. Devuélvame mi dinero. ¿Con quién te vas tú, pichichilango? Ahí, ya. Y nos vamos a las fuercitas. No mames, güey. Piche ridículo, güey. Con su pinche cuerpo de solo para mujeres venido a menos. No pinches, mames. Que se tenga respeto. Respeto a usted, damita, caballero. Disculpe por tener que estar viendo esa chingadera. Cámara, ya. Ya valió madre, güey. Ahora sí vas a llorar más que cuando te pinches depilas la cola. No, me gusta. Me gusta cuando me depilas. No, no, no. ¿Tú lloras? No, me gusta. ¿Te excita? Me excita. Ah, qué chingudo. ¿Eh? No me gusta, güey. Sí, papá. Por fin te estás exhibiendo. Se me pone este tamaño. Me estás saliendo ahí este. Me están ahí así. Saliendo del clóset, ¿no? Pues se me pone este tamaño y la otra. Yo voy a presentar a los amigos. Me apeteo para que te den así. No, pero... Uno por el chiquito y otro por el grande. Ala, tanto así. Se me hizo agua a la cola. Sí, güey. No, se me antojó, güey. Para mí se me antojó. Y, güey, como lo han corrido de todas las televisores, vine aquí a mamar chichi, güey, nada más. A mamarme el pinche, la extensión de mi personalidad para tener un poco de pinche fama, güey. No, todo bien, güey. Perdón. Otro, güey. Hermano. Te quiero, cabrón. Mi hermano. ¿Vas a ir al súper? Sabes que te quiero mucho. Yo no, yo a ti, cabrón. Yo sé que te vas a expresar bien. Siempre te he respetado muy, cabrón, güey. Yo sé. Me admiro. Echale ganas. Gracias, cabrón. Eso es lo que suma entre nosotros. Brother, brother y lo. Chido eso. ¿Precife? Ya no voy a ganar. ¿A dónde vas o qué? Man, caga en la madre este pendejo. Si supiera lo pinche asqueroso que huele. ¿Todo bien, güey? Me gustan tus tenis, muy varoniles. Watch for, watch for. ¿Qué tenis que usas en intercambio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué, güey? ¿De qué hablas, güey? Bueno, déjame, déjame. Yo digo algo de aquí a lo que está aquí. Sí, dilo, dilo. No, dilo. Yo estoy esperando. Se busca el rumi. ¿Cuándo sale esta mamada? Ya después de que salga de la máscara, ahí se te trae tres cabezas. Ya lo dije. Ya lo van a sacar. ¿Me conoces o me hablas al tanteo? Para dejar un platito más. Tres cabezas, mire. Una, dos. La otra me la tienes atorada atrás. Las reglas decían que nada de golpes. O sea, que nada de tranzas, nada de golpes. No hice ningún golpe. Es muy distinto. Me hice una patada. Patada a golpe. Hubieras dicho, ah, no se puede dar patada en los huevos. Ah, pues uno ya sabe. Pero si no cuentas las pinches reglas. Es lo malo de no poner atención. Es lo malo de tener problemas de retención. Así como tú, cabrón. Patada en los huevos no es golpe. ¿Te tiraron de chiquito? ¿No es golpe patada en los huevos? No. Patada en los huevos. Es cuando, así. Y entonces. Por eso tomen ácido fólico, señoras. Para que no tengan hijos así. A chingar a su madre. Órale. Ya puedes. Ok, ya me voy. Ya te puedes largar, cabrón. Ya. Ah, ya. Pues sí, que te gané, ¿no? Te gané nada más. Este sí me la quedó. Te vas a hacer eso. Ahora sí. Ah, me vas a... No, te corro. No te corro, pero es que ya viene el próximo roomie. Ah, o sea, ya nada más me utilizaste. Viene el próximo roomie. No, no es nada personal. Me engañaste con tus palabras. Me utilizaste y ya chingar a su madre. Sí, sí tiene las chichis más naturales que tú. Ah, ¿quién viene, Sebastián Rulli o quién? Ya, este. ¿Qué? Cuídate, cabrón. Ah, ya fue todo. Sí, ya fue todo. Este, me dio gusto saludarte. Oye, güey. Gran experiencia, ¿eh? ¿Eh? Gran experiencia. No, con más. Me utilizaste, perra infeliz. Sí, nos vemos, cabrón. Chinga tu madre, perdejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!